Cuasar TV, las noticias de Michoacán Con cicatrices en el cuerpo, el alma y las emociones a flor de piel, los cinco integrantes de la familia López Alvarado llegaron nuevamente al lugar donde la explosión de dos granadas les cambió la vida hace seis años. En lugar de ir para adelante, vamos para atrás. Se nos complica más todo por las esquirlas. A seis años de distancia, el centro de Morelia, blindado con 26 arcos detectores de metales, decenas de cámaras, torres de vigilancia y cientos de elementos de diversas corporaciones policíacas, buscan recuperar lo que se llevó este atentado que cobró la vida de ocho personas y dejó lesiones a más de un centenar. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera, señaló que las investigaciones para esclarecer los hechos del atentado del 15 de septiembre del 2008 continúan abiertas. Dijo que como encargado de la investigación, la federación deberá informar los avances de estos hechos. Yo sé que es una averiguación que sigue abierta y que efectivamente tuvo detenidos y que en su momento la propia Procuraduría General de la República tendrá que decir con puntualidad en qué momento está. Manifestó que el gobierno del estado estará pendiente de que se le dé seguimiento a esta investigación que hasta el momento tienen su haber tres detenidos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Casi 500 elementos de la Policía Municipal, Estatal Preventiva y Ministerial, apoyados por fuerzas federales, blindaron desde la mañana de este lunes el Centro Histórico de Morelia. Con decenas de videocámaras, arcos detectores de metales y casetas de vigilancia, los elementos policíacos vigilan que las personas que ingresan al primer cuadro a celebrar el grito de independencia no porten algún objeto prohibido. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Nacional Financiera ha apoyado en lo que va del año a poco más de 20 mil empresas michoacanas, mediante diversos programas y beneficios. Traemos a julio, es el último corte que traigo, de 7.777 millones de pesos otorgados en lo que son todos nuestros programas de Nacional Financiera. Hablo factoraje, crédito, garantías, etc. El representante estatal de Nafin también celebró que mediante el programa emergente o de reactivación económica que se implementó específicamente para Michoacán en marzo pasado, se han entregado más de 300 millones de pesos. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Mediante el programa de cadenas productivas de Nafin a petición de Coparmex, se busca que los proveedores de dependencias o entidades del gobierno de Michoacán obtengan liquidez sobre sus cuentas por cobrar. Estamos platicando con precisamente la Secretaría de Finanzas con el objetivo de reactivar la cadena productiva del gobierno del Estado. El representante estatal de Nafin, Mario Espino, recordó que este esquema ya ha operado en otros momentos en la entidad, con aceptación por parte de los empresarios y la idea es volver a tener en esos niveles la operación de la cadena. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Luego de cuatro días de agonía tras el atentado que sufrió donde sujetos desconocidos le acertaron 10 impactos de bala en diversas partes del cuerpo, el pasado fin de semana falleció el regidor perredista del municipio de Tiquicheo, Ismael Gutiérrez Reyes. El funcionario municipal de 48 años de edad que fue agredido en la madrugada del pasado miércoles por varios sujetos armados que ingresaron a su domicilio, finalmente no logró sobreponerse a las lesiones que le mantenían entre la vida y la muerte. El regidor que también se desempeñó como delegado de tránsito del municipio de Nocupétero, falleció el fin de semana en un hospital privado de la capital michoacana. Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado realizaron las investigaciones pertinentes para establecer la identidad y paradero de los responsables de la muerte del funcionario. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Por iniciativa de la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno Municipal, ya son más de 600 empresas las que ofertan sus vacantes disponibles en Morelia, mediante el portal de internet www.redesporelempleo.com. Después de 15 meses aproximadamente que se echó a esta página de internet, hemos tenido más de 13 mil visitas, ha habido más de 8 mil citas entre los que ofertan y los que buscan un empleo. También en la página de internet se promueven cursos de capacitación en materia fiscal, administración y evaluación de la empresa, administración del efectivo, relación laboral, costo de ventas y declaraciones anuales. El Secretario Municipal de Fomento Económico mencionó que el acceso al portal Redes por el Empleo es gratuito, tanto para empresas como para buscadores de trabajo, y su navegación es muy sencilla. Con información de Fátima Miranda, Informa Guasar TV. A 12 días de que tomó la batuta como director técnico de Monarcas, José Guadalupe Cruz se muestra optimista y confía en mejorar los resultados del equipo. Realmente me siento muy optimista, evidentemente cuando encontramos al plantel en ese primer contacto, no fue una atmósfera favorable, había realmente una carga anímica muy pesada. Por su parte los jugadores se dicen dispuestos a darlo todo frente a Puebla y Pumas y respaldar a su entrenador para salir del bache. Para Guasar TV, Fátima Miranda. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.